¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va? Me dice que estaba siguiendo atentamente nuestro debate, me dice la producción. Sí, sí. Interesante. ¿Usted se escribe con el presidente? Sí, he mandado un par de imágenes, pero hemos tenido conversación por Zoom y tuve oportunidad de estar con él una vez. Bien, pero usted tiene el teléfono de él, si necesita una urgencia. Por supuesto. Me imagino que usted lo hará a través de Guado de Pedro, pero que es el canal habitual. Por supuesto que es Guado, pero en una emergencia capaz que le escribe. No, no, lo escribí y me contestó, por supuesto. Bueno, Corrientes, como dicen hace siglos, ¿es otro país? ¿Es una república? ¿Está fuera del coronavirus? Mire, nosotros tuvimos casos de coronavirus y en este caso tenemos dos casos también de coronavirus. Lo que pasa es que tenemos 75 ciudades, de las cuales 72 no han tenido casos de coronavirus y hemos tenido una estrategia con los intendentes que ha dado su resultado. Así que venimos trabajando bien, fuimos liberando paso a paso actividades, nos fuimos acomodando y bueno, estamos en una fase 5, donde estamos incorporando otras actividades nuevas, ¿no? Por ejemplo, que bares y restaurantes. Por ejemplo, bares restos, por supuesto con las medidas del caso, estamos incorporando lo que tiene que ver con hoteles, que dividimos en dos, hoteles de zona blanca y hoteles de zona roja, donde nosotros podemos comenzar a tener algún tipo de reactivación de esta industria, que es fundamental, habilitamos y estamos en una etapa de instrucción para habilitar los gimnasios. Bueno, tratando de, con mucha precaución, por supuesto, tratando de tener... Usted autorizó, mejor dicho, usted pidió la autorización para la apertura de un shopping, ¿no? Sí, lo habíamos hecho en su momento y lo estamos... está funcionando. ¿Cómo funciona el shopping? Como una galería comercial, nosotros los patios de comidas están clausurados, los baños están clausurados, la gente puede ingresar con las condiciones sanitarias que todos conocemos y va a tomar su producto o lo compra y con determinado número de personas que puedan ingresar. Eso, ¿cuánta gente puede estar al mismo tiempo dentro del shopping? No sé el tamaño del shopping. Bueno, no, no, es un shopping chiquito, tiene 80 comercios, los cuales 40 están abiertos, por lo tanto, se fundieron, por lo tanto, lo estamos haciendo como si fuera una galería comercial para que usted se dé cuenta, pero moviendo el comercio. Por un lado, gobernador, por un lado lo voy a elogiar y por otro lado lo voy a criticar, en el mismo punto. Cuando arrancó todo esto, Chaco empezó a explotar, cosa que sigue pasando, ¿no, Gustavo? Perdón, Pablo, ¿lo dijiste vos? Chaco es el tercer foco de pandemia argentino, por encima de Córdoba, por encima de Santa Fe, bueno. Con un puente, resistencia en una punta corriente. Claro, están muy comunicados ustedes, inclusive en la vida diaria, gente que vive en Corrientes, trabaja en Resistencia, gente que vive en Resistencia, trabaja en Corrientes. Ustedes fueron muy duros en un momento con Chaco. No se me recuerda la etapa de un diario, no le puede hacer a usted la crítica por la etapa de un diario, pero hubo una etapa de época, un sábado, que fue durísima contra los chaqueños. A ver, el tema tiene que ver con la posibilidad de tener testeos. En ese tiempo no se tenía testeos. Nosotros recibimos del Instituto Malbran, de 16 muestras, recibimos 6 médicos que dieron caso positivo, que fue lo que desató la polémica, de manera tal que nosotros lo que pedimos, o sea, los médicos que crucen al Chaco, que vuelvan a Corrientes y que permanezcan en su domicilio. Es decir, que no haya circulación de los médicos mientras crucen el puente. No lo prohibimos, pero... Y hoy, el puente, perdón mi ignorancia, ¿el puente está abierto hoy? Sí, está abierto hoy. Nunca se cerró. ¿Y si yo voy de Chaco a Corrientes, tengo que hacer cuarentena? Hoy tiene que sacar un permiso y explicar por qué. Nosotros sabemos la situación crítica que tiene, pero está habilitado... ¿Y cuánta gente cruza por día, gobernador? Todo lo que es el transporte, todo lo que es logística, nunca se cerró, y seguimos trabajando de esta manera, con una explicación. Pero, digamos, si yo quiero ir... Pero hoy no tenemos la preocupación del Chaco. Hoy tenemos la preocupación, que estoy yendo mañana, la preocupación con Brasil. La frontera, claro. Hoy ingresan mil camiones de Brasil por día hacia Buenos Aires. ¿Y pasan por Corrientes? Todos pasan por Corrientes, por supuesto. Le voy a hacer una pregunta de hipótesis. Tenemos que tener un trabajo y lo estamos haciendo en conjunto con el Gobierno Nacional y tenemos que estar muy atentos con las condiciones sanitarias y tenemos que supervisar. El Chaco tiene inconvenientes, pero Brasil tiene muchos inconvenientes también. Con lo cual usted sería uno de los gobernadores que cuando tienen lugar esas comunicaciones con el presidente, le dicen, presidente, ojo, queremos que sigan las fronteras cerradas porque nos puede entrar el coronavirus de Brasil. Nosotros hemos planteado esto a la presidencia de la Nación, que tenemos que tener protocolos y, de hecho, estamos trabajando juntos con el secretario de Transporte, con Mario Gomeoni, con Guado de Pedro, y estamos trabajando para tratar de tener las condiciones sanitarias óptimas, adecuando estaciones de servicio y brindando todo lo que es la logística sanitaria en el territorio correntino. Le voy a hacer una pregunta hipotética, pero un poco tiene que ver con lo de Susana. Susana se fue en avión en Uruguay. Si yo quisiera irme a Brasil en auto, me voy a Brasil un año. Medio loco, ¿no? Tengo que estar para en este momento. No, 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 no. Pero eso es la pregunta que le quería hacer. ¿Yo puedo ir de Buenos Aires, entrar a Corrientes, llegar al puente, al puesto donde sean Corrientes como la... ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Yo me voy para Brasil, no me dejan salir. A ver, ¿a dónde va? Dicen a Brasil, no puede salir, dése vuelta. Si no puede ir a la pregunta. Y entonces, perdón, no le hago la pregunta como una queja, sino para que nos ayude a entender, gobernador. ¿Y por qué Susana puede irse en un avión y yo no puedo ir en auto? Porque usted no tiene avión. ¿Cómo? No, 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 pero no es... No, pero... La respuesta de un correntino. Quiero decir que el gobernador entró en mi lista de amigos, pero me encanta el gobernador. Pero digo, o sea, el tema es ponerse en el plata para... A ver, no hay ninguna posibilidad de volar... No hay ninguna posibilidad de volar si los planes de vuelo no están habilitados. Si usted pide la autorización, la autoriza en el plan de vuelo, usted tiene el vuelo habilitado. Nosotros tenemos vuelos habilitados permanentemente, vuelos sanitarios hacia Buenos Aires. Y uno pide autorización y le dan la autorización. Tiene que tener el plan de vuelo. Y aparte había o plata para contratar uno. Igual digamos una cosa. Las fronteras están cerradas, porque si no cualquiera va a barrar un auto y va a intentar cruzar o va a querer entrar. Nosotros tampoco permitimos... Yo cuando hablo de la cuarentena, porque acá gobernador hay todo un debate, ¿no? Con algún sector de la gente que está un poquito caprichosa y cree que tenemos que hacer vida normal. Marco el ejemplo de la Argentina, donde salvo nosotros están todos con muy buenos números. Pero tal vez para el regreso, no sé cómo se va a manejar. Hoy tuvo un caso positivo. ¿Lo tiene aislado? ¿Lo tiene controlado? ¿Cómo está hoy? Está controlado y era esperable que eso ocurra. ¿Por qué? Porque viene de un sector detenido donde hay 100 personas que están aisladas en una cárcel de 500, donde era esperable que eso ocurra. Ah, es un preso. Es un caso de caso. Ahora, gobernador, ¿para qué quieres...? Ahora, le digo una cosa. La frontera está habilitada para repatriados. Sí, claro. Nosotros estamos haciendo un trabajo con el Ministerio del Interior para que estas personas argentinas puedan ingresar por Paso de los Libres hasta un número de 300 con un control estricto de a qué persona van, con notificación, y que nosotros podamos volver a los argentinos con un gran trabajo con el Ministerio del Interior. Bien, gobernador, para que quede claro, porque la verdad no termine de entender su respuesta, suponga que hay un matrimonio de resistencia. ¿Qué dice? El fin de semana abren los restaurantes en Corrientes. Quiero ir a cenar a Corrientes. No, porque es el hijo que tiene peor. No puede. No puede. No puede. Salvo que se quede en 14 días. No, como tampoco debería ser. No, fue clarísimo. No, no. Para bancarme que... A ver, acá lo que hay que entender es que estamos en una pandemia. Sí, sí, claro. ¿No es cierto? Hoy nosotros no podemos cruzar, tenemos zonas blancas y zonas rojas. Nosotros lo que estamos tratando de hacer es, dentro de la pandemia, tratar de volver a la normalidad que la provincia de Corrientes comience a producir lo máximo que puede, teniendo los controles sanitarios correspondientes. Gobernador, la verdad, primero... Es lo mismo que usted no puede ir a un lugar donde tiene explotada en una villa que en este momento está cerrada por condiciones sanitarias. A mí me gustaría que todos los chaqueños vengan a Corrientes y que todos los correntinos vayamos al Chaco, pero en condiciones normales, que haya turismo, que estén las clases, que tengamos normalidad. Ah, clases en Corrientes. No, no. Vamos a esperar el trabajo con el Ministerio de la Nación para ver cómo lo hacemos. Bien. Gobernador, gracias. Muy amable. Bueno, muy bien. Gracias por la buena. Comprate un avión. Quiero aclarar. La respuesta que el gobierno me dio no es un fake ever. Fue todo verdad. No, como nos pasó que el otro día esto fue verdad. Yo me tengo que comprar un avión. Igual la respuesta me parece un poco... ...de algunos comercios que en ese shopping no podían abrir porque estaban fundidos. ¿Qué van a hacer? Quiero saber qué van a hacer con esos negocios fundidos. Otro que no me contestó. Sabía que el líquido de Cieno Vial es...